En la genealogía de Génesis 5 se afirma que los humanos vivían vidas increíblemente largas. A los 969 años, uno se imagina a Matusalén marchito y sin aliento soplando sobre su pastel de cumpleaños, pero Adán vivió 930 años y no en 950. ¿Eso fue verdad? ¿Spoiler? No. Si ojeamos las edades mencionadas en la Biblia, parecen números aleatorios, pero si ponemos juntos la edad que tenían los 10 patriarcas cuando se volvieron padres y cuántos años más vivieron, obtenemos su vida total. Aquí hay 30 cifras tomadas de los datos de la Biblia hebrea mazoretica. ¿Notan cómo todas las cantidades se parecen? Todas terminan en 2, 7 o son divisibles entre 5. Este tipo de estadísticas no suceden al azar. Y por si gustan dejarme un comentario sobre que estoy dando opiniones teológicas que no me corresponden adelante, pero solo estoy haciendo matemáticas. La probabilidad de que la distribución de números en Génesis 5 represente una distribución aritméticamente natural ya ha sido calculada en menos del .0000006% por el Dr. Kenton Sparks en la Eastern University.